Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Autoridades estatales reconocieron a 221 brigadistas forestales por la lucha contra los incendios en municipios como San Felipe, Cuerámaro, Guanajuato Capital, Manuel Doblado y Dolores Hidalgo y ellos recibieron un reconocimiento. Pero además informaron que en 2018 hubo poco más de 1.182 incendios que consumieron un total de 3.745 hectáreas, mientras que en lo que va de 2019 la cifra ya se superó, ya que suman 20.000 hectáreas afectadas. Aunque los gobernadores de Guanajuato y Jalisco aseguran dar un paso con el acuerdo de entendimiento reciente para el zapotillo, este solo traerá conflicto social y seguirá dejando en pausa el millonario Proyecto Hidrológico. Integrantes de asociaciones en Jalisco y del Observatorio Ciudadano del Agua aseguran que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cederá recurso al proyecto si existe un conflicto social. Mientras que el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, negó que el proyecto del zapotillo pueda detenerse por los conflictos sociales que siempre han existido y que arrastrará el proyecto hidrológico. En León, seis ex-elementos de la Dirección de Protección Civil, entre los que destaca el exdirector Salomón Ocampo Mendoza, esperan sus sentencias por parte de la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Esto luego de haber decomisado en 2017 una flotilla de pipas de gas de manera injustificada. El Contralor Municipal, Leopoldo Jiménez Soto, confirmó los procesos que ya se encuentran en trámite. Ocampo Mendoza estuvo envuelto en algunos casos polémicos, como irse de viaje y cerrar la oficina al servicio de la ciudadanía. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa de nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.